Los habitantes de Villa del Rosario que pagan sus servicios públicos en Copesense vienen haciéndole un llamado a los directivos de esta empresa para que mejoren la atención al público. Son largas las filas que se hacen para poder cancelar los servicios, sobre todo cuando son las fechas en las cuales se van a terminar o se van a comenzar a hacer los cortes. Hay un llamado muy especial que hace la comunidad para que o abran otra oficina independientemente a Copesense o que Copesense tenga una sucursal en alguno de los sectores del municipio para evitar estas aglomeraciones de gente. La comunidad está un poco molesta con esta situación y le hacen un llamado a los directivos de la empresa Copesense para que mejore el servicio. Aquí está la comunidad quejándose sobre este particular. El pésimo servicio de siempre, solo dos cajeros para recoger aquí lo que aportamos 90 mil habitantes. Es el mal servicio que prestan porque aquí abusan del pueblo y de todo el mundo, pero esa es la triste realidad del mal servicio que prestan aquí. Pues fuera bueno que al menos hubieran unos tres o cuatro puntos donde se pudiera pagar. No solo uno que está trabajando pierde tiempo para venir a hacer estas vueltas, sino que aquí pierde el día completo esperando que lo atiendan. Pues mal hecho porque yo creo que no están trabajando los tres cajeros. No, solamente uno. Solamente uno, sí. ¿Este cómo le parece? Mal servicio. Era para que hubiera otra parte donde ir a pagar uno esto. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Como voy a tener como una hora de estar aquí. ¿Cuánto tiempo lleva de estar aquí esperando en esta cola? Llevo como un poquito más de media hora. ¿Cómo le parece servicio a esta entidad? Pues como me parece, pues... ¿Es justo que usted tenga que esperar acá? No, porque si venimos a pagar nuestro recibo, que si nosotros no quisiéramos vinilo a pagar, está bien. Pero nosotros vinimos ahí a pagarlo y no tenemos por qué hacer una cola de estas. No vinimos a cobrar, no vinimos a pedirle a nadie, sino a pagar nuestro servicio. He luchado mucho para venir aquí a pagar, eso es un problema difícil. Aún siendo descapacitado, eso a veces es un problema para uno llegar a pagar aquí el recibo. Sí. A mí me ha tocado que ir a veces a Cúcuta para librarme. Me ha tocado muchas veces a Cúcuta para librarme, que hubiera una comodidad para uno pagar, porque es que ese problema aquí, esa cola, es terrible, terrible. No es justo, no es justo, porque obviamente para uno venir a dejar la plata... Alí lejos... Sí. ...y buscar otra solución, de que no se llevara esto, no es justo, porque uno tiene que hacer algo, otras cosas que hacer y para uno ponerse en el perdón tiempo aquí en esas colas. Me dijo, no es justo, ¿sabes por qué? Porque yo soy inquilina. Y entonces yo me voy de esa casa y ando buscando una casa porque me voy a cambiar, porque yo soy inquilina y aquí me demora un resto para ir a buscar otra casa, porque la vieja dijo que es muy peligroso y yo me voy a cambiar de casa. Y entonces yo me voy a cambiar y entonces a qué hora salgo de aquí a buscar otro rancho para meterme, chico, por favor.